Ahora entiendo. Mauricio te lo dijo. Y por eso escribiste esa carta donde me decías que esperara a Rosita. Que uno de estos días la iba a ver. Que iba a llegar a mi puerta. Es que no tenías nada que ir a buscar a la casa de los amados. Bueno, ¿qué tiene de malo? ¿No son tus amigos? A mí me recibieron muy bien cuando les dije que soy tu hijo. Dulce fue muy linda, muy amable. ¿Y qué hablaste con Dulce? Bueno, hablamos de su familia, pero ¿por qué te pones tan nervioso? ¿Y qué te dijo Dulce de su familia? Bueno, me habló de su hermano Juan. Me habló de los que nacen con la marca que los hacen los elegidos. Y me habló mucho de su nieta Rosita. Y su historia me sorprendió muchísimo. Me conmovió. No quiero que vuelvas a visitar a esa familia. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran misterio? Hay cosas que no puedo explicarte, Fabián. No te preocupes. Yo soy capaz de llegar a mis propias conclusiones. Tú te pones nervioso porque yo voy a hablar con los amados. Esa familia legendaria que guarda esta receta secreta del chocolate. Dulce me dice que su nieta Rosita, la elegida para mantener la tradición, desapareció. Y qué casualidad que tú representas legalmente a Violeta, que también está metida en este mundo del chocolate. Cerremos el tema, ¿sí? Papá, dime. ¿Qué relación hay entre Violeta y Rosita? Por favor, Fabián, te pedí que dejaras a un lado todo este asunto. No insistas más. ¿Pero por qué? Porque es muy complicado, ya te lo dije. Bueno, ¿por qué no quieres decirme? Porque no puedo, porque no puedo faltar a mi ética profesional. No te preocupes. Con verte todo nervioso me basta. Papá, me acabas de decir algo muy importante, papá. Me acabas de confirmar que hay algo que une a Violeta con Rosita Amaro. Ya te dije que no sé si me voy contigo, Bruce. No es una decisión fácil para mí. Estoy confundida, eso es todo. Te juro que yo también lo estoy. Pero lo que sí tengo muy claro es mi posición ante Ángel Pérez. O me voy de esta casa ahora mismo o voy a terminar en la cárcel. ¿Pero tanto así lo odias? Lo conozco hace tiempo, Violeta. Es un tipo que se mueve por instinto. Y capaz de hacer cosas muy bajas. Como sé que no puedo obligar a mi madre a hacer lo que yo quiera, pues me voy antes de tomar una decisión que solamente me va a traer desdicha. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de verdad? Mi amor. Tú te puedes quedar si quieres. Nadie te va a echar de la casa. Adiós. Espérame, Bruce. Con cuidado, Luis. Yo lo veo muy mal. Creo que hay que llamar al 911. No, Matilde. La señora lo prohibió. Así tú. Se puede morir. Míralo cómo está. Ayúdame a quitarle la camisa. Bruce. Está hablando. ¿Qué dice? No, no lo entiendo. Está llamando a Bruce. Voy a buscarlo. Matilde, Matilde. No puede decir nada. Matilde. ¿Y si se trata de un secuestro? ¿Quién va a querer secuestrar a Ligia y al niño, Lalia? Por Dios. Ni que fueran millionaires. Esto va por otro lado, mamita, ¿eh? Porque no es la primera vez que la Ligia se nos quiere ir de la casa. Ay, lo que pasa es que Ligia y el tío Diosdado tuvieron una discusión muy fuerte. Pero si ella se fue por sus propios pies, ¿por qué no se llevó sus cosas? Allí está su ropa, allí están todas las cosas del niño. Yo creo que deberíamos de llamar a la policía. Sí, estoy de acuerdo. No, 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 no. Mejor vamos a esperar a mi tío Diosdado. No nos volvamos locas poniendo denuncias. ¿No, mamá? Yo creo que Susanita tiene razón, mamá. Imagínese qué papelón vamos a hacer con la casa llena de policías y se nos aparece la Ligia tan campante, fresca como una lechuga. Digo yo. Doble siete. Eh, ¿a qué te pasas con ficha? ¿Qué juegui? Necesito que me ayuden a buscar al gato. Ligia y mi hijo andan desaparecidos. ¿Pero y tú crees que el gato tenga algo que ver con eso? Pues lo vi hablando con ella y su actitud no me gustó nadita. Puedes contar conmigo para lo que sea. Si el tipo ese secuestró a tu esposa y a tu hijo, no, pues tenemos que encontrarlo, pero ya. ¿Y si Ligia se fue por cuenta propia? ¿Tuviste alguna discusión con ella? Bueno, por si tuvimos una pelea. Antes de echarle la culpa a los demás, analiza tus propios errores. Ya, mi amorcito, tranquilito. Sí, ese baby lindo. Bueno, ¿qué no puedes hacer callar a ese maldito mocoso? ¡Haz que se calle! ¡Los pongo de patitas en la calle! ¡Esto es el colmo! Además de soportar a la mujer del imbécil, de Dios de la O, tengo que soportar los berridos de su maldito chamaco. No lo había visto de esa manera. Eres un maldito infeliz, Diosdado. Primero te quito a Julia y ahora tengo a tu mujer y a tu chamaco viviendo conmigo. ¿Quién es más fuerte ahora, eh? ¿Quién es más fuerte? Gracias por decidir venir conmigo. ¿A dónde vamos a ir? Cualquier lugar es mejor que este. Te lo aseguro. ¿Y no le vas a avisar a tu mamá? No tengo nada que avisar. Vamos. Señor Luz, espere. ¿Acaso piensa irse de la casa? Ya estoy fuera, Matilde. Si quieres, le puedes avisar a mi mamá. Será mejor que no se vaya. Acaba de pasar una tragedia. ¿Qué dices, Matilde? Lorenzo lo necesita. Ángel se peleó con él y le hizo daño. Es herido. No puede ser, Dios mío. ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde lo tiene? En el cuarto de Luis. Tengo que decirle la verdad. Prométeme que no vas a buscar a Diosdado. Yo no quiero que él sepa que estoy aquí. Si lo hace, soy capaz de cometer una locura. ¿Julian? No, no puede ser. Hasta en un momento como este, tu recuerdo me persigue como una sombra. Lorenzo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene? ¿Cómo es posible? ¿Tiene algo, Bruce? No se preocupe por mí. Por supuesto que sí. Vamos a llamar a un médico cuanto antes. Ya verás que te vas a poner bien. A ver, a ver, déjame ver. ¿Estás herido, Lorenzo? ¿Tenemos que sacarte de aquí? No, Bruce. Tal vez así sea mejor para todos. No, no. Tú no te puedes morir. ¿Me oyes? No, tú aguanta ahí, viejo, que ya viene la ambulancia, ¿sí? ¿Verdad, Matilde? No, señor. Su madre dio la orden de que no hiciéramos nada para ayudarlo. Pues yo te ordeno que la llames. Ándale. Sí, señor. Aguanta, aguanta. Ahí viene Diosado. Diosdado, mamá. Ay, Diosdado. Hijo, hijito, ¿supiste algo? Nada. Es como si de plano hubieran desaparecido. Manito, mira, mi mamá se empeñó en que llamáramos a la policía y los llamamos. Pero dicen que no pueden hacer nada hasta que hayan pasado 24 horas. Pero pues si es mucho tiempo, hombre. Ya sé. Diosdado. Yo conozco a Ligia. Yo sé que ella no va a arriesgar la vida de su bebé por las calles. Ligia debe estar en casa de alguien, pero, ¿pero de quién? Ya te lo he dicho.